buenos días hoy nos sentimos bueno la vez pasada no vine con ustedes verdad Nancy bueno andaba en ciudad capital a mucha salida de madrugada pero Nancy se quedó aquí en su chitopeca está haciendo el trabajo eso se llama trabajo en equipo nosotros siempre somos un equipo bueno hoy venimos a ver a Alejandro venimos gracias a Cecilia Herrera ella pidió que le entregáramos una ayuda en efectivo de 350 y es lo que le traemos acá recordemos que ellos pues tienen que hacer un ahorro de 1500 si no estoy mal para el examen que le pidieron en Quetzaltenango entonces esto pues le servirá para ir ahorrando verdad y anteriormente que se le trajo la otra ayuda también entonces todo eso me imagino que ellos lo van a ir ahorrando para poder hacer el examen que le pidieron a Alejandro la vez pasada que venimos pues ya me sentí un poco más tranquila y más contenta verdad porque Alejandro ya se le veía diferente ya se le veía más animado y con esa sonrisa que siempre lo caracteriza verdad y que siempre nos recibe así sonriente y hoy pues yo creo que no es la excepción porque ya estaban ahí afuerita esperándonos y él ya con su sonrisa y muy tranquilamente Nancy contamos la anécdota no de qué no 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 porque los vecinos miran los videos y si no me van a cobrar no 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 lástima mucha lástima si no era gerente general no hagas caso Diego está inventando vamos a la precaución nada más mira los vecinos buenos días buenos días permiso 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 hola Alejandro hola 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 mi amor ¿cómo seguiste? bien bien ¿ya te sentes mejor? ya ¿ya? ya hoy es el mismo Alejandro de siempre si gracias a Dios que ahí está solo de noche es que lo cuidamos porque a veces como que se quiere ahogar de noche nada más de noche ¿no será que le falta alguna almohadita? bien le pongo un altito ahí vea ahí como ahí se queda le pongo un alto de la almohadita que me trajeron eso le pongo ajá ajá eso ahí le dejo ahorita ajá ¿qué sentiste en la noche Alejandro? rico pero cuando cuando haces como que te vas a ahogar ¿te da tos? ¿o qué? ¿qué sentiste? me dará una tos buenos días ay se me olvidó Jaime muchas gracias por refrescarnos y por recibirnos de esta manera gracias muchas gracias bueno yo creo que Alejandro no siente lo que en la noche o sí no o sea que el dormido se ahoga sí dormido dormido se ahoga yo pensé que con tos no no tiene tos no no tiene tos solo sabe no sé de repente le empieza a herberar con el pecho le duele el pecho no como que le herve de noche como que tuviera fatiga sí pero pero un rato no tiene nada pero en ese rato se está ahogando sí pues por eso estoy al tanto de porque me ha quedado un miedo también yo tengo un miedo si uno queda traumado verdad porque uno no espera ver a sus hijos así tan mal y no es de todos los días también verdad si me ha quedado miedo y él no quiere ni que lo deje un ratito no quiere que yo salga y ahorita no salgo porque aquí estoy cerca de él pero por qué tenés miedo Alejandro no querés que tu mamá se separe ni un instante ¿por qué? porque a veces va a veces sale ¿no te gusta que ella se vaya? no a veces se va a abandolear ay esa tu mamá a abandolear algo es del destino ¿te da celos que tu mamá salga? no te gusta que ella salga ¿qué está pasando para salgar? bueno pero si nos saliera a verlo así otra vez el mismo Alejandro de siempre que venimos a ver desde el día que lo conocimos ¿verdad Ganchi? si si ahorita si está babiando mucho eso le iba a decir él no babiaba no tenía fuego en la boca babiaba un poco pero ahorita no le acaba de poner la camisa al rato ya lo tiene pero él revisó si no tiene fuego si ya está lo revisamos pero no tiene nada yo ya ando cambiando su camisa porque al ratito ya lo tiene bien mojado si lo cambio porque si no se pone no le gusta estar así ajá con el frío ajá la gran Alejandra ¿qué pasó? no quiero ella me quiere bañar ¿cómo? ella me quiere bañar ¿no te gusta bañarte? no no ¿con agua tibia así? no yo no me baño ¿hizo play tú entonces? no 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 eso sea que sí ¿qué tanto le dijo? yo no me quiero bañar mamá yo tengo frío y ayer que calor hubo lo llevé ya estando ahí ay sí pues mamá está rico el agua ahí se cambió para hacer yo no lo baño con agua tibia ¿no? no con agua helada desde que desde que nació sí solo con agua helada yo no la acostumbre con el agua tibia ajá ay bueno es de Alejandro es de Correa y fíjese que hoy venimos gracias a Cecilia Herrera ella envió 350 quextales 100 200 300 320 340 y 350 ¿cuánto? no hay bastante yo le agradezco mucho a ella Cecilia Herrera a Cecilia Herrera que me ha mandado estos 350 yo le agradezco a Dios y a ella y su familia que me ha mandado esto que me sirve de de bastante va le doy gracias a Dios porque Dios me anda ayudando siempre Él no me ha dejado me está ayudando y y a ella verdad que Dios bendiga su trabajo su finanza que Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús que lo bendice que Ikea se encuentre con salud juntamente con su familia muchísimas gracias la verdad que ayuda me sirve bastante porque estamos viendo como apuntar para el examen que estamos por hacerlo sí ¿cuánto es la cantidad que tiene que juntar? pues no sabemos porque como yo no he ido a averiguar qué le pasas para averiguar pues ajá y no sabemos todavía solo mi hermano está allá y él dijo que es caro pero le voy a hablar a él que ahora va a averiguar que va el examen exacto ya que está cerca para ya tener la cantidad exacta porque yo allá afuera dije 1500 yo me acordaba que 1500 habían dicho ustedes pero entonces estoy equivocada perdón no se sabe todavía la cantidad exacta doña Flor iba a averiguar a informarse de eso y entonces ya nos dice para que nosotros le informemos a los suscriptores doña Flor y por favor si pues por si alguien quiere más colaborar más pero ya tener una cantidad exacta no vamos a pasar en algo y de repente ese es malo si es cierto entonces si hace este favor de averiguar bien 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 y ya nos avisa verdad ah está bien le voy a decir a él porque él por ahí vive cerquita y él es el que nos dijo ajá y tampoco carito me dijo pero tomo vamos a ver qué que hacemos pero ya no me comuniqué con él porque como él tiene su negocio ya pero si ya están juntando ya tienen juntado algo pues mire la verdad le voy a decir que la vez pasada junté algo pero como yo mi gasto ahí lo invertí entonces yo lo agarré para porque cuando venimos le trajimos los 500 si pues y después que venimos no me acuerdo cuánto le trajimos 100 no me acuerdo los 500 y 350 eso compré pañales 350 y ahorita otros 300 si pues compré mis pañales que él ya no tenía toallita húmeda le compré ajá entonces ahorita esto si no lo voy a tocar lo voy a alzar lo voy a alzar para tener algo ahí mamá para tener ahí alzar ajá así es muchas gracias si la ayuda económica lo necesito bastante por cualquier cosa yo ahí tengo alzar el dinero que me están regalando muchas gracias es para la emergencia de Alejandro si pues para la emergencia pues que ahí lo tengo alzar cualquier cosa ahí tenemos Alejandro algo que querrás decirle a la suscriptora que te envió ese dinero al que dijiste que era bastante dinero como va mandarle un besito gracias le mando un fuerte abrazo así todo el mundo nunca te ha hablado jajajaja el bebé el bebé chiveado pero ese día es que está acostadito bien practicador hasta de más estaba hablando ahí de más suerte sí a Alejandro bueno Canche cualquier ayuda o sugerencia pueden marcar los números de teléfono que siempre aparecen en pantalla 5470 89 55 y el 4189 2691 que se lo atiende Eunice bueno 247 muchas mensajes y llamadas ya saben que ahora estamos en Tik Tok así que nos vemos les agradezco sus tiempos que ponen va para venir aquí con mi hijo muchísimas gracias que Dios les bendiga que Dios guarde sus caminar va por la carretera muchísimas gracias gracias doña Flori nos vemos pues adiós Alejandro lo has solicitado